Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos con nuestro nuevo patrocinador, Vinny Stickers. Donde vas a encontrar colgantes, fotomotones, imanes, pósters, tazas y stickers. Personaliza tu espacio. Recuerda, si no es Vinny Stickers, no es original. Que la Máxima Universidad nos acompañe. Máxima Universidad de Máxima Universidad de Madrid. Entra en un club y nos habla un poco. A ver, saludos amigos. Yo pertenezco a este Honda. Tengo un Honda Civic modelo 2018. ¿Qué te gusta cuando... ¿Qué te gusta de las personas que les toman fotos de tu carro? Pues me da mucha satisfacción que realmente les tomo fotos de tu carro. Me da orgullo y no tengo satisfacción personal. ¿Qué te gusta más de tu carro o más de tu carro? Pues prácticamente de mi carro me gusta todo, pero más de mi cofre que traigo. ¿Qué te gusta más de mi cofre que la Máxima Universidad de Madrid ? Que la Máxima Universidad de Madrid. ¿Qué te gusta más de mi cofre? ¡Vale! 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 Como que yo soy chiquita pero yo creo que no es fácil de estar aquí ¡Vamos! ¿Ya llegó el tiro o no? Quiero hacer una frase para Rollinson Una frase para Rollinson Una frase para Rollinson ¡Una frase para Rollinson! Hola, yo soy Ulises Rodríguez Traigo una ballera 76 Blanca con stickers Gracias a la gente que les ha mostrado mi vehículo Que la máxima velocidad los acompañe Que la máxima velocidad los acompañe Que la máxima velocidad los acompañe Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Gloria García Rojo, y traigo este bonito volkswagen, rojo con... ¿Cómo invitar a las mujeres a que vivan en el mundo de los autos? Que se acerquen el volkswagen, que las mujeres también podemos vivir esta bonita experiencia Y a toda esa gente que le toma fotos, ¿qué decirle? Pues que muchas gracias por enviar mi volkswagen ¿Puedes ver su voz back, eh? ¿Claro? ¿Una? ¡Una! ¡Una! ¡Aplausos señorías! ¡Aplausos para todos señorías! ¡Aplausos y disculpa! ¡Aplausos y disculpa! ¡Aplausos y disculpa! ¡Aplausos y disculpa! Mi nombre es Everly Mi nombre es Joana, que en la máxima velocidad nos acompaña. Mi nombre es César Dombre, soy del equipo modelo 95, categoría túnel, y soy del Club Rolling Tops, que en la máxima velocidad nos acompaña. ¡Usted tiene un patamar! ¡Un patamar, un patamar! ¡Esto campeón! ¡Solthere, ahí este mar! ¡Un patamar! ¡Uy! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar en la de cooptionen... ...que en la de cooptionen... ¿Vale? Gracias a toda esa gente, que le toma fotos y videos a mi auto. Hola, soy el Jack Soy el presidente de Devil Top Road Y pues vamos a conocer nuestra familia Este es el monstruo de blanco con negro del amigo Raúl Buenos días banda, pues esta mi carro y bonito día Este es el churro color vino del amigo Borrego Pues vamos a ver que comentaremos Este es el de auto, esta en nicho de SPN y saludos a toda la banda Vamos con el Chevy azul del amigo Faso Hola buenas tardes, mi nombre es Julio Osnaya Y somos integrantes de aquí del club de los demonios Y por la invitación a toda la gente que quiera unir con nosotros Pues aquí estamos y que la máxima velocidad nos acompañe Vamos con el Chevy color vino y negro del amigo Bogar Hola que tal buenas tardes, soy Bogar y que la máxima velocidad nos acompañe Bueno pues este es un Volkswagen Sedan Un proyecto inicial de clásico Ya cuenta con su visera del parabrisas Pues nada más Este es el Sedan negro del amigo Rodrigo Pero pues anda por ahí conquistando chicas Y bueno esta es la camioneta a la caravan azul con gris del amigo Yona Y te vamos a ver un comentario Simplemente ahí te tomas el mejor club Pueba los perros otra vez y... Taller mecánico Chino Racing te ofrece Mecánico en general para todo tipo de auto Afinaciones, clutch, frenos, ajustes de motor, suspensión Modificaciones para cuarto de milla, pista, super turismo y calle Nos encuentras en Avenida Santa Anita 325 Colombia Nueva Santa Alma Delegación Iztacalco Ciudad de México Teléfono 5522-589280 Segundo lugar Carreras Panamericana Primero lugar 24 desde México Chino Racing En eventos de posee centra주세요 marcado nicht so 0 1 shorts las 7 l Buenas tardes, nos presentamos aquí en la Coquigotex, donde ofrecemos el servicio para banquete, tenemos sosa, popos, patuguetas, papas con la francesa, alitas. Acá estamos en la página de Facebook, en Facebook México, donde te podremos acceder la información, que en la máxima velocidad nos acompañen.